Música 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 Y no la ha vuelto a mirar, sabe quién será Si querés tu nombre, no sé qué es lo que sea Toda la noche, bailé el hombre Y no te pide, si tiene un lugar Si querés mi alma, yo la tengo a mirar ¡Suscríbete al canal! Se le miran con las fuerzas, que no se van a actuar Y no se siente en la marcha, que la cara se le ve en un par Se le miran con las fuerzas, que nadie ya puede engañar Y no la ha vuelto a mirar, que no se va a pasar mal ¡Ahí no vas! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! ¡Huelen con las fuerzas, que nadie ya puede engañar la noche! Gracias.